Hola, genial de tenerte aquí por otra edición de Mixed Tips. Hoy analizaremos cómo identificar casos de fatiga. Usando telemetría de VideoMix, telemetría de video utiliza cámaras inteligentes que identifican signos de fatiga del conductor. Mixed ha desarrollado dos algoritmos avanzados de detección de fatiga que se puede analizar en la plataforma Mixed Fleet Manager. El primero de ellos detecta bostezos. Este es un acto involuntario del conductor, lo que indica fatiga acumulada. Las cámaras Mixed identifican el movimiento de la boca y automáticamente envía un video a la nube además de dar una alerta en la cabina para el conductor. El segundo evento es un abrir y cerrar de ojo. Es normal parpadear. Sin embargo, cuando este movimiento ocurre lentamente y acompañado de otros movimientos como temblar y rascarse la cabeza es un indicio de fatiga acumulada. ¿Cómo utilizar la plataforma Mixed Fleet Manager? Para identificar al conductor con signos de fatiga, abriendo los paneles vemos que ha habido una mejora significativa en los eventos de esta flota tras una campaña de sensibilización llevada a cabo en la semana 17. Aún así vemos que hay un garage con mucho más eventos que otros, lo que inspira cuidado. Entrando a la galería de videos, podemos filtrar el controlador y eventos de fatiga identificando claramente lo que sucede dentro de la cabina. Espero que con este video haga que su flota sea mucho más segura. Nos vemos hasta el próximo video.